hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en este vídeo es la parte 2 del proyecto utopia del que les hablé en el vídeo del día anterior quiero ya mostrarles la parte operativa de cómo empezar a familiarizarse con la interfaz con la aplicación cómo poder comprar de manera segura sus tokens cómo usar la wallet que al comienzo me costó algo de trabajo porque pues uno está acostumbrado a ver de una la billetera y no la encontraba por ninguna parte y hasta que me puse a leer un par de tutoriales y entendí cómo funciona entonces quiero darles estos tips para que ustedes no se pierdan y el proceso sea lo más fluido posible lo más sencillo posible también les voy a explicar cómo pueden empezar a minar poder producir sus propios crp es haciendo el uso del minado y cómo pueden crear sus propios nombres dentro de la comunidad una especie como de dominio web así como cuando uno quiere colocar un dominio en internet tiene que pagar por ese dominio aunque aquí se paga anualmente en utopia se paga una sola vez en toda su vida ya por ese dominio y son sólo 10 crp es no es un valor absurdo ni loco con estos valores lo que está haciendo la red es autofinanciarse o sea el sistema se autofinancia gracias a estos aportes ya estás a estos pagos que hacemos y en mostrarles ya como la parte operativa y entonces ya está la interfaz tan pronto entra uno pues tiene el dashboard que es éste muchos dirán que el desarrollo o la interfaz no es muy moderna muy dinámica pero pues es 100% funcional 100% segura y sobre todo rápida y eficiente más adelante entrarán a maquillarla y a ponerla bonita pero aquí lo importante es tener una interfaz que sea rápida que sea segura y que sea fácil de usar entonces cuando entramos aquí en el dashboard pues podemos ver los correos podemos ver los canales en los que se está ya haciendo mucha interacción yo ya aquí tengo creado el canal de kryptonomy esperándolos a ustedes para los que quieran conversar a través de esta red totalmente segura poderlo hacer a través de utopia y aquí podemos disfrutar o hacer parte de otros canales si podemos buscar si hay algún tema de nuestro interés lo buscamos aquí y en este momento estoy en el canal de minería que era lo que me interesaba poder entender muy bien cómo es todo el proceso de minado hay 200 2264 canales para escoger hay ya hay algunos que están creados por países mire utopia españa españa es uno de los países más activos en toda esta modalidad de de liberación entonces aquí encontramos una gran cantidad de canales que ya están funcionando están activos este es por ejemplo para todos los que quieren hacer trading dentro de cripton exchange que es el exchange propietario dentro de utopia entonces aquí ustedes pueden ver cómo funciona los tópicos de ayuda y los tips de trading todo lo que deben saber antes de que se me Pewds entran en el dashboard y van aquí al profile dentro de profa y ustedes pueden poner su avatar y esto súper clave esta public key y es iguales yo pase por al fin no leí esto y aquí lo decía mí dentro de utopia su llave pública es su wallet su adres wallet dentro de utopia network entonces esta es su billetera y la que van a usar para transacciones para el minado para todo entonces esto es súper clave que lo tengan en cuenta otra cosa que les quiero compartir es aquí este es para los que usan linux este es el script con el que pueden minar los crp ya les explico cómo lo hacen entonces simplemente es añadir punto slash one espacio guión guión pk espacio y su wallet mire esta es mi wallet y es todo lo que tienen que hacer ya también compré un dominio que se llama criptonami dentro de la red de utopia ya les explicó cómo se puede acceder a este dominio entonces para mí era muy importante primero explicarles cuál es nuestra wallet porque la vamos a necesitar para todo para transferirnos los crp es para el minado etcétera etcétera entonces a mí me costó un par de horas de encontrarla no no veía por ninguna parte yo entre aquí y un wallet y aquí no está la wallet por ninguna parte si aquí puedo enviar pero no me dice cuál era mi wallet y no la encontraba por ninguna parte entonces aquí requerir criptón o sea pedir que me envíen igual yo ponía un monto solicitada pero no aparecía mi wallet por ninguna parte entonces luego me di cuenta que la public key es nuestra wallet entonces voy a mostrarles básicamente la interfaz de la de esta app pues va a tener el dashboard va a tener los canales con los que podemos interactuar en el chat y aquí están todos los canales creados dentro de la red de utopia ustedes pueden aquí crear sus propios canales canales de amigos seguir los que ya están en funcionamiento si usted está no sé en miami y quiere ver si hay algún ya hay un canal en miami si usted está en canadá no hay ninguno entonces aquí está un universo por construirse porque podemos crear todo desde cero sí para para empezar a pues a crear nuestras propias organizaciones nuestros propios grupos este es el grupo oficial de de 1984 grupos que fueron los creadores aquí con ellos ustedes pueden tener la información de primera mano ellos están permanentemente posteando información aquí nos muestra como para los usuarios de linux podemos descargar el bot de minado si ya pronto va a estar la aplicación para los smartphones y ven el crecimiento de utopia y la línea de tiempo lo que va de este año se está moviendo muchísimo este es el mensaje de año nuevo de ellos y aquí podemos hacer todo lo que es el tema de de chats el aquí podemos hacer el registro de nuestro nombre si queremos que nos encuentren en la red por nombre y no por una por nuestra wallet si recuerden que la wallet es nuestra nuestra public y entonces para que no nos tengan que buscar por esta public y se puede utilizar este nombre yo ya compré el mío se llama criptónomi sólo cuesta 10 crp y ella está confirmado ayer lo nunca va a expirar a que ustedes pagan 10 crp forever de por vida mientras que en un dominio normal usted tiene que pagarlo por año no ustedes saben que un dominio web se paga anual aquí se paga una vez y ya aquí podemos tener también el registro este es como el dns interno dentro de utopia el cual resuelve los nombres de los dominios y nos muestra cómo funciona cómo se sincroniza tenemos ya la wallet entonces aquí ya para poder comprar nuestros crp los podemos comprar dentro del propio change que esto no lo dije ayer porque no no lo conocía hasta ahora lo estaba revisando este es el change propietario de utopia si se llama cripton exchange entonces aquí es mucho más fácil y menos costoso la los fees si ustedes compran no les sugiero quiero hacer aquí un anuncio muy importante y es no les sugiero que compren el lato toquen o latino toquen porque el fee es brutal los los fees son muy altos y son exageradamente altos eso es como pagar un fee en ethereum en este momento entonces mi sugerencia es que dentro de este cripton exchange pueden hacerlo aquí pueden ustedes recibir el tether sin ningún problema lo hacen aquí dentro del botón y además en su depósito utilizando la blockchain de tron se envían a esta wallet les vale un dólar la transferencia y un dólar el fee dentro de dentro de cripton exchange o sea son dos dólares la operación ustedes aquí copian su wallet y desde binance o desde donde tengan los tether se los envían acá y aquí internamente pueden comprar su crp sin ningún problema lo hacen aquí dentro del market view entonces crp contra tether y ya ponen su orden de compra pueden comprar su crp yo afortunadamente lo compré aquí en 60 en 0.60 los compré y ya ha subido ya ha subido un 12% 11.72% nada mal aquí lo interesante es ver que es está extremadamente volátil porque está dándose a conocer en el chat ustedes pueden ver cómo se está creando un fomo la gente está empezando a conocer de este proyecto y les ha gustado entonces miren ese comportamiento sube baja sube baja y eso es muy bueno porque muestra volumen muestra movimiento y muestra aceptación entonces aquí nada se puede comprar muy fácil ustedes ponen su orden de compra aquí teniendo sus tether yo pues cometí el error de comprar mis primeros en lato token pague la primi parada pague la proactividad de ser el pionero y los fees son muy altos cobraron cobraron 11 crp es por mover 100 es un 10% eso es una locura muy muy abusivo ese fee entonces ustedes aquí lo pueden comprar a un buen precio en este momento está en 0.70 entonces usted llega aquí pone su orden de compra cuantos cuantos 0.70 y que voy a comprar 100 dólares por ejemplo si le van a dar ponen su orden miren el fee el fee es muy muy económico acá 0.1 crp es compran hace su compra y luego lo simplemente entran aquí en su wallet y retiran aquí pues como ya no ya retiré los que tenía simplemente les va a pedir la billetera y lo que hacen ustedes es poner su wallet que la tienen aquí en mi profile recuerden que la public key es su wallet entonces copian esto se van al crypton exchange y desde aquí ponen esa billetera tanto para el usd que es la stablecoin de utopia si ustedes aquí van a hacer un retiro en stablecoin o en crp pues ponen en su public key como si fuera su wallet entonces entonces esto ya nos permite entender cómo funciona la u wallet aquí podemos tener tanto crp como usd si podemos enviar podemos crear con la crp podemos crear una tarjeta de débito internacional con la cual podemos hacer compras internacionales aquí le podemos poner el nombre que queramos a la tarjeta y la cargamos como si fuera una tarjeta más débito recargable internacional si selecciona aquí el color que usted quiere le toca pagar 3 crp si la quiere personalizar si la quiere dejar como está por defecto eh aquí en este momento le puedo cargar 3 crp porque la compra en la totoken todavía no se termina de ejecutar y no he podido pasar esos crp aquí entonces aquí yo ya podría crear esa tarjeta con estos 3 crp miren quería hacerlo para mostrárselos aquí en vivo y ya quedó creada la tarjeta con esa tarjeta ya puedo hacer compras dentro de dentro del ecosistema de utopia y tengo estos 3 crp es es lo que nos cobran por crear la tarjeta entonces apenas tengo lo de crear la tarjeta todavía no la puedo cargar porque no me ha llegado el no puedo hacer el retiro del atotoken acá todavía no se ha terminado la compra esto por el lado de la uwallet por el lado de la minería entonces acuérdense que aquí tenemos la opción de minar nuestros propios crp ya tengo ya tengo un bot minando ese bot lo puse a correr en una virtual private server en un servidor privado virtual porque se exige tener aquí lo explican tener una ip fija y pública entonces no podemos minar con la dirección dhcp que nos dan nuestros proveedores de acceso a internet para la casa porque no es una dirección fija sino es una dirección dinámica cada vez que prendemos el router o el cable modem nos asignan una dirección ip dinámica entonces no se puede minar con direcciones ip dinámicas ustedes aquí escogen el sistema operativo por defecto en este momento es linux esta el rpm para redhat y las distribuciones basadas en rpm y el punto dev para todas las distribuciones basadas en debian o ubuntu entonces el proceso es bastante simple voy a mostrárselos acá eh ustedes entran en su consola o secure shell dentro de su servidor y descargan un un paquete que nos lo muestra aquí aquí nos da la dirección con esa dirección se descarga el punto dev y se instala yo lo hice aquí en home eh downloads miren esta es la dirección con la cual de este punto dev aquí no lo voy a descargar porque ya lo tengo y dentro de downloads baje baje el instalador y cuando se instala queda en ops one esta es la ruta ahí está el ejecutable one entonces el el script para ponerlo a correr se construye como se los dije hace un momento así colocan punto slash one espacio guión guión pk espacio y su public key que es su wallet entonces ustedes colocan esto lo pegan aquí y desde ahí lanzan subminado de esta manera lo lanzan ahí se va a demorar un poco hasta que aquí aparezca que está activo como está ya en este caso la otra consola ustedes pueden abrir tantas consolas como su servidor se los permita cada consola debe tener disponible 4 megas de ram lo que hace pues que sea bastante exigente si usted no tiene 4 megas de ram y un buen acceso de internet pues no va a poder minar como se requiere si entonces yo aquí en este momento yo en el servidor tengo 32 32 megas de ram entonces podría abrir ocho instancias pero sólo quiero abrir estas dos para hacer la prueba ya estoy minando desde el día de ayer ayer reactivé y aquí vamos viendo dentro de la app de utopia el resultado de ese minado lo vemos aquí en uwallet aquí vemos el historial del minado entonces ya he minado he tenido una recompensa de 0.00214 50 59 crp por lo que he minado en total este este resultado del bloque fue generado hace 17 minutos y aquí me muestra el historial de todo lo que ha minado ya mi bot en la nube en el bps que tengo corriendo estas son las recompensas que ya me ha pagado por cada bloque y mi interés ahorita es acumular lo que más pueda en crps y dejarlos aquí dentro de mi uwallet para empezar a hacer otras cosas entonces lo importante es que ya estoy generando mis propios crps con este bot de minado que repito ustedes pueden encontrar toda la información acá escogen en su sistema operativo yo les dejo el enlace en la descripción del video también del tutorial paso a paso de cómo hacerlo pero como les decía realmente es muy simple descargan el .dev lo instalan con dpackage eso se hace se hace con dpackage espacio menos i y el nombre del paquete uan etc etc y ya una vez que te lo tengan instalado simplemente ejecutan este script que se los dejo también en la descripción del video para los que tienen sus bps con sistemas operativos linux pues les va a quedar muy fácil hacer y mientras tengan mínimo 4 megas de ram para este propósito específico lo van a poder hacer de esta manera entonces que más les muestro acá este es el navegador totalmente anónimo y personalizado es una versión perdón es una versión mejorada del tor que ustedes conocen para navegar de manera anónima y con este navegador que se accede dentro de nuestra app de utopia pues pueden entrar por ejemplo voy a mostrarles cuando seleccionamos nuestro nombre aquí en my profile este ya es mi nombre o mi dirección entonces también se los dejo en la descripción del video porque desde aquí se puede chatear de manera totalmente segura y anónima con mi cuenta de Cryptonomy entonces con esta con esta url yo se las dejo en la descripción del video si digamos usted abre su navegador y coloca la dirección en cualquier browser esta es mi public key o sea esta es mi wallet de CRP este es mi nombre y desde aquí puede iniciar un chat seguro conmigo entonces entonces es la mejor forma de de interactuar entre la comunidad de Cryptonomy aquí los invito a todos a que entren a este a esta aplicación de utopia para que puedan conversar de manera totalmente tranquila y segura sabiendo que nada de nuestra información está haciendo aunque yo confío mucho en Telegram Telegram para mí es una alternativa genial que no la ofrece ninguna otra red social lo que es Telegram y hay otra red social que se llama Signal son para mí las más seguras porque realmente si tienen encriptación punto a punto y pues no están revendiendo nuestra información y nuestros datos entonces pues se puede conversar de de manera fluida y tranquila y creo que con esto era todo lo que quería hablarles del de ya la aplicación aquí podemos ver también el desempeño de de nuestra red podemos hacer un eh designar este es el avatar que me fue asignado debido a mi llave pública aquí podemos ver también el desempeño de la red si eh este es como todo el el indicador de del proceso en el que ya entra uno cuando se conecta con la app de utopia entonces eh me muestra el número de transacciones que se están haciendo en tiempo real en la red si miren el número de paquetes recibidos en la red el número de paquetes enviados eh el número de paquetes locales de la interfaz de red el forward de paquetes eh pues estos son datos muy técnicos para los que sepan pues si entiendan de de esto pues les va a les va a dar como la tranquilidad de saber que esto no es un proyecto fantasma pirata etcétera etcétera aquí vemos que está habilitado el pago eh en crp esto se los permite habilitar una vez que ya en su wallet o sea en su llave pública ya tienen crp es disponibles eh ya también habilite mi servidor de nombre o utopia name system engine state status el network address translations también está habilitado aquí me muestra que está habilitado y que está deshabilitado y podemos ver eh que también podemos hacer eh pagar recompensas o dar recompensas en crp es cuando vemos algún tema de interés o recibimos algún artículo y con información de valor podemos dar ese tipo de propinas o recompensas a las personas que están generando contenido o información de valor y ya con esto eh ustedes pueden prácticamente tener un muy buen eh acercamiento a lo que es esta esta app aquí podemos manejar todos nuestros contactos la libreta de contactos la lista eh este es el visor completo de la aplicación podemos cambiar el tema si si les gusta un tema nocturno pues ahí lo pueden personalizar eh y bueno llaves y mensajería instantánea la la wallet algunas herramientas aquí podemos tener una consola de comandos si ustedes quieren ya empezar a trabajar con algo de de comandos ahí está el tutorial de cuáles son los que se pueden utilizar eh los bots de minería juegos aquí ustedes pueden jugar ajedrez que es si quieren jugar con alguien pueden jugar en línea y anónimo pueden jugar ajedrez y pueden jugar póker si y eh está el menú de ayuda que pues ahí realmente he podido resolver todas mis dudas y mis inquietudes sin necesidad de recurrir a un una fuente externa aquí está todo entonces bienvenidos este es un este es un apenas abre bocas voy a seguir eh dándole eh mucho tiempo a a ahondar en el en toda la la aplicación en ver que más utilidades la encuentro y ya les dejaré saber si hay algo importante y y trascendental que que deban saber pero por ahora este es un proyecto en el que realmente me siento muy cómodo porque es algo que estaba buscando desde hace rato eh ya les había hablado en el canal de instars que es una red social también totalmente anónima y que nos redenden nuestra información y que nos pagan por nuestra información eh en el video en el canal la encuentran instars.com es la página y nada entonces espero que esta información les sirva eh que puedan tener un acercamiento un poco más sencillo el que yo tuve porque pues tuve que hacerlo todo desde desde cero y y eh y nada pues a los que su estudio su análisis les les determina que esto es un un buen proyecto pues aquí los esperaré los que ah miren aquí en tools ustedes encuentran el acceso directo al browser si este es el browser dentro de utopia me faltaba se llama idil si dentro de ese idil podemos abrir el crypto exchange aquí en este browser solo se pueden abrir los servicios por ahora eh de la red de utopia si entonces usted puede crear una página web suya dentro de la red de utopia puede crear eh un canal de juegos etcétera etcétera pero este navegador solo le va a permitir navegar anónimamente dentro de la red de utopia entonces si usted pone aquí por ejemplo google.com pues no lo va a abrir porque no está dentro de la red de utopia si entonces eh nada ya con esto me despido no quiero hacer más largo el video eh los invito a que revisen muy bien esta información que accedan a los videos que tiene el la plataforma eh y ahí está todo resuelto y eh a los que decían ingresar los espero por aquí y un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega que es un saludo 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 que es un saludo